Bien, estamos aquí en Twitch, vamos a iniciar el horóscopo mensual. Qué privilegio vivir en mitad del campo y tener unas mariquitas sobre mi webcam que no sé si está haciendo caca o no sé lo que está haciendo. Pero bueno, namaste, mariquita. Así que nada, bueno, anyway, vamos a hacer los horóscopos del mes de julio. Vamos a hacerlo de una manera un poquito diferente esta vez. Vamos a ver varias cositas, decidme si se ve, si se escucha, en fin. Pues vamos hacia allá, voy a esperar un poquito que se vaya conectando la gente. Hola, 13, tengo una amiga sobre mi webcam, es una mariquita y yo creo que esto es un símbolo del universo, o sea, que a mí que no me digan. Bueno, pues vamos a empezar los horóscopos. Que lo voy a hacer del tirón. Hola. Vale. Hola, hola, Feng Shui Consulting, hola a todos. Bueno, behind the camera, tengo una mariquita encima, yo creo que es muy buena señal y me está dando el universo una señal para que haga los horóscopos en Twitch. Así que nada, vamos a empezar con los horóscopos. Me está resultando la mariquita esta fascinante, porque está como desplegando su ala y le sale algo del culo, creo, que no sé qué es. No sé si está cagando o no está cagando o no sé qué está haciendo la mariquita. No sé qué hace. No, oh. Estoy fascinada. Estoy fascinada con las mariquitas, no sé, en fin, no importa. Es que le está saliendo como una ala, no sé, igual me ataca, si me ataca, eh... Mira, es que no sé qué hace, es decir, no sé qué es esto, porque las mariquitas normalmente son... Es que no, ya escondió el culo otra vez. Bueno, la cosa es que las mariquitas son rojas con motitas negras, y esta es negra con motitas rojas. Yo nunca lo he visto, me da miedo, no sé si esto es un bicho peligroso y me puedo morir aquí en mitad del directo. Pero bueno, aquí, Arabella Jade contra todos los retos. Puede con todo. Así que nada, vamos a empezar con este directo. Vamos a hacer el horóscopo mensual. Os recomiendo que cojáis un vaso de agua muy grande, palomitas, un cubata, una cerveza o lo que te haga ilusión. Así que vamos a empezar en primer lugar con cáncer. Voy a decir los oráculos, tarot y demás que voy a utilizar, porque luego me preguntáis. Este es Moonology. Dark Mansion Tarot. The Haunted House, que me flipa este. Y este... Os lo diré luego porque no me acuerdo del nombre. Así que vamos a empezar con cáncer. Vamos a ver qué mensajes tiene para ti. Vamos a sacarte en primer lugar una cartita del oráculo. Estos horóscopos los voy a enfocar para el mes de julio, pero también de cierta manera para saber qué te trae este último eclipse de la temporada. O saber un poco cómo puedes manejar la energía de este eclipse, ¿vale? Así que empezamos con cáncer. Vamos a ver qué nos dice el oráculo para ti. Vamos a ver. Venga, cáncer, nos sale un nuevo comienzo, viene para ti. Obviamente nos está hablando de un nuevo ciclo, nos está hablando de un nuevo momento de tu vida. Este eclipse también va a tener como consecuencia cerrar un ciclo para abrir algo diferente, algo nuevo. Y por tanto nos habla básicamente de un nuevo ciclo que viene para ti. Voy a sacarte tres cartas para saber qué es lo que te recomiendan que trabajes durante este eclipse. O vamos a ver la sombra que puede salir durante este periodo para saber que tienes que trabajar. Así que vamos allá. Cáncer, vamos a sacar tres cartitas. Fíjate, nos sale la carta del cuatro de espadas, que básicamente nos habla de tomarse la cosa un poquito con más tranquilidad. Y también en cierta manera esta carta te está aconsejando que no veas enemigos donde no los hay o no veas fantasmas donde no los hay. También tienes que tener cuidado porque esta carta me puede estar indicando que puedes pasar un momento de terrores nocturnos. Pueden revelarse ante ti ciertos sueños, que sean sueños que están relacionados con tu karma de vidas pasadas. O que está relacionado también con terminar estos ciclos para empezar algo nuevo. En cierta manera también nos habla de enfrentarse a los miedos. Tenemos la carta del mundo que me parece preciosísima en este tarot. Y te van a dar la llave para que puedas abrir este nuevo comienzo, ¿vale? Te van a dar las herramientas que tú necesitas para que puedas soltar definitivamente ese karma y empezar algo nuevo hacia donde tú te quieres dirigir realmente. Y nos sale el uno de monedas, de pentáculos, que nos habla de que en cierta manera si tú superas este reto que puede ser enfrentarse a los miedos, enfrentarse a aquellas cuestiones kármicas que estaban un poquito ahí en el aire y que pueden aparecer a través de los sueños, nos habla que va a llegar en cierta manera una nueva bendición a tu vida. Enfrentarse, yo te diría que la clave sería enfrentarse a tus miedos. Vamos a sacar tres cartitas para el trabajo. Vamos a ver qué nos dice el tarot para cáncer. Vamos a seguir la rueda astrológica, ¿vale? Por cierto, a todos los cáncer, feliz cumple, a los que estéis cumpliendo y demás. Vamos a ver. Para el trabajo. Un final en el trabajo. Es decir, cáncer, todo lo que te están diciendo es que llegan finales a tu vida para nuevos principios. Puede ser que para algunos de vosotros sean finales laborales, para otros sean finales quizás en relaciones, en pareja, porque algo nuevo viene a ti. Por tanto, si se abren las puertas del universo para traerte esas bendiciones y además con la carta anterior de las de pentáculos que venía como una especie de nueva oportunidad, puede ser cáncer que te estén diciendo las cartas que un final llega a tu vida laboral para iniciar algo nuevo, algo diferente. Nos sale la carta del juicio y aquí tienes que tener cuidado porque pueden surgir ciertos problemas, pueden surgir en el trabajo quizás ciertas tensiones, ciertas situaciones incómodas y en cierta manera algunos de vosotros podéis experimentar esta tensión como casi dejar lo que es el trabajo y renunciar. ¿Por qué? Porque va a venir algo nuevo para ti. Para muchos cáncer me marca el final de una etapa laboral, quizás una renuncia, quizás el dejar todo atrás para iniciar algo diferente, para iniciar algo nuevo. Me marca como muchísima tensión en tu ámbito laboral, me marca como que en cierta manera no te sientes muy a gusto donde estás ahora mismo y quieres explorar algo nuevo, algo diferente. Si tú tienes una empresa te están aconsejando que des un vuelco de 180 grados, busques otra manera de hacer las cosas, porque realmente como estás llevando el negocio, puede ser que se vea afectado por esta etapa, está cayendo un poquito en picado. Te están diciendo que con la carta del juicio hagas un examen de lo que está sucediendo en tu negocio, lo que está sucediendo en tu proyecto, para que puedas cambiar y adaptarte a las nuevas posibilidades que hay en este momento. Vamos a ver el tema de la economía para cáncer. Ups, cartas voladoras como siempre y más con este tarot. Mira la economía, aquí me está marcando sobre todo que es momento quizás de empezar a emprender tus propios proyectos, de ser tu propio jefe y también de que tú mismo seas el que gestione el dinero que te entra a ti o cómo lo manejas, ¿vale? También en cierta manera me podrían estar hablando que es momento quizás pues para invertir, ya sea en tu sueño, en tu trabajo o en aquello que quieres conseguir. Me están marcando que en cierta manera con esta carta del 2 de bastos, que puede ser que sientas que estás en un momento de tensión, que estás entre la espada y la pared, que no sabes muy bien qué hacer o hacia dónde dirigirte, porque te tengas que arriesgar. Muchas veces el que no arriesga no gana y por este motivo quizás algunos cáncer puedan estar en tensión y puedan manifestarse a través de esos sueños, terrores nocturnos y miedos. Aquí te están diciendo que te lances a ese vacío, que vas a tener las herramientas adecuadas para poder manejar bien el dinero y para poder empezar algo nuevo a nivel laboral y me marca que en cierta manera el arriesgarse a esto te va a traer en el futuro una mayor riqueza a tu vida, una mayor estabilidad también financiera. Hay que arriesgarse, cáncer. Vamos a ver el tema del amor. Vamos a empezar con el amor para aquellos que estéis solteros. Vamos a empezar primero con los solteros. De hecho, en el amor vamos a sacar algo especial. Me gustaría que me dejarais en el chat si queréis que veamos algo más, porque voy a ver lo que es trabajo, dinero, amor para solteros, casados, relaciones ocultas, pero no sé si hay algo más que os gustaría que mirásemos o que os interesase, ¿vale? Vamos a ver el amor solteros. Quizás familia, no sé. Decidme por ahí que os gustaría ver más a nivel general. Vamos a ver el amor para los solteros. Vamos a ver. Vale, para los solteros aquí me está marcando que va a llegar a tu vida una persona muy emocional, una persona bastante especial y una persona que te puede traer cierta estabilidad a nivel de sentimientos. Fíjate que hay alguien que ya conoces, porque es alguien que ya está en tu vida, no tiene por qué haber tenido con él una relación romántica, pero es una persona que viene dispuesta a darlo todo por ti. Veo que es una persona que está buscando en cierta manera cómo entrar a tu corazón, cómo entrar a tu vida. Sí que es cierto que veo que puede haber cierto miedo o cierto rechazo quizás a esta persona. Quizás esta persona no es totalmente tu tipo, pero mira, oye, el cuerpo no es lo importante. Y en cierta manera, esta persona sí que te ha echado el ojo encima. Es una persona que me marca que va a venir con propuestas de amor hacia ti, con propuestas románticas, con propuestas que te van a hacer vibrar en cierta manera. Abre tu corazón porque esta persona es una persona que tiene algo para ti y tiene para demostrarte mucha estabilidad y muchos sentimientos súper positivos. Aquí me está marcando que esta persona viene a traerte esa estabilidad y en cierta manera es una persona que te puede demostrar el amor. No veo tanto que quieras una relación estable con ella porque hay mucho miedo en tu corazón para abrirse hacia alguien nuevo o alguien que no conoce. Y en cierta manera me están indicando las cartas que tu cáncer soltero puedes estar esperando a alguna persona de tu pasado. Puedes estar esperando a alguien y que aparezca en plan ex, ¿vale? Pero que en realidad estés un poquito entre la espada y la pared porque también puede aparecer tu ex, esta persona que ya conoces y que en cierta manera venga cierta duda hacia ti. Vamos a sacarte un mensaje de qué tiene que decirte esta persona para ti, esta persona que está por ahí rondando, que te quiere ofrecer. Vamos a ver. Esta persona te va a demostrar el amor. Fíjate que dice que lo que quiere es amarte, quiere demostrarte lo que sientes, sus sentimientos. Esto es lo que esta persona que ya conoces y que va a ir hacia ti te va a decir, te va a demostrar el amor con hechos. Vamos a ver los cáncer, que estéis en pareja. En cierta manera, siento que los cáncer que estáis solteros vais a tener la oportunidad de experimentar una nueva relación de pareja, una nueva relación con esta persona, pero en cierta manera tenéis miedo a dejar entrar a este hombre o a esta mujer. Pero sí que el universo os va a traer la oportunidad de este nuevo amor. Pero en vosotros está obviamente el dejar entrar a esta persona o no. Vamos a ver los que estéis en pareja. Estas cartas son muy grandes, ¿vale? Otra carta voladora, voy a por ellas. Vamos a ver. Vale, el 6 de copas. Echas de menos a alguien, cáncer. Echas de menos a alguien en tu vida sentimental a pesar de que tú tengas pareja, puede ser que eches de menos a alguien de tu pasado, que alguien se ponga en contacto contigo y pueda hacer que tú tengas ciertas dudas. A pesar de que tú amas a tu pareja y a pesar de que estás bien con tu pareja, sí que va a llegar esa nueva persona, va a provocar dudas y te vas a encontrar en una encrucijada de iniciar algo romántico con esta persona que aparece y que en cierta manera puedas tener una relación paralela, puedas tener un amante. Por tanto, en pareja me marca tanto que no romperéis, pero sí me marca que si inicias algo nuevo o una aventura romántica o una relación oculta con esa persona a la cual ya extrañas, esa relación al cabo del tiempo saldrá a la luz y puede costarte tu relación de pareja o tu matrimonio. Así que mucho cuidado porque sí que es cierto que si es una relación que ya está a punto, a punto de terminarse o es una relación que ya no te llena o una relación que sientes que está terminada y que está acabada, esta persona va a ser el detonante para que tú puedas romper esta relación e iniciar algo nuevo con esta persona. Ten en cuenta cáncer que este mes de julio se resume para ti como finales y comienzos y puede ser que lleves finales y comienzos un poco a la vez con muchas cosas. Vamos a ver a nivel crecimiento espiritual voy a sacarte el oráculo de Endora que me gusta mucho. Vamos a ver crecimiento espiritual fíjate cáncer que yo veo que va a ser un mes complicado porque vas a tener que tomar ciertas decisiones para poder lanzarte hacia esos nuevos comienzos. Vamos a ver fíjate dice las estrellas cosas que vienen hacia ti por destino la luna cosas que están ocultas además la luna es tu regente y el golem aquí es que me está marcando que van a aparecer personas que ya estuvieron en tu vida personas que echas de menos y personas que en cierta manera vienen a revolucionarte y vienen en cierta manera a empujarte a que des ciertos pasos para que puedas tomar las decisiones adecuadas para ti. Vienen cambios y vienen cambios que son por destino cáncer vienen estos cambios que van a ser sí destinados por las estrellas este nuevo comienzo va a empezar muy fuerte e incluso puede ser que ya haya empezado con esta luna nueva que tuvimos anteriormente hace pocos pocos días. vamos a sacarte una diosa vamos a sacarte una diosa y nos sale bueno una diosa virgen ¿vale? nuestra señora de Guadalupe la protección no sé si sabéis que la virgen de Guadalupe de Guadalupe procede de una diosa maya ancestral y en cierta manera esta virgen es una virgen o una diosa muy milagrosa la virgen de Guadalupe te están diciendo que vas a estar protegido vas a estar protegida independientemente de las decisiones que tú puedas tomar porque va a ser un mes bastante complicado en el sentido de que es un mes decisivo para ti de cambio de destino fíjate que muchos de vosotros vais a estar cumpliendo años y de cierta manera entra otro nuevo ciclo entra ese nuevo comienzo obviamente al cumplir los años pero ese nuevo comienzo viene con decisiones que vas a tener que tomar que van a cambiar el transcurso de tu vida algunos de vosotros dejaréis el trabajo otros podréis dejar lo que es la pareja otros podéis dejar el tema de bueno quizá el negocio de llevarlo de otra manera va a ser un mes bastante importante cáncer entonces vamos a ver